El regidor del Ayuntamiento, Diego Franco Jiménez, respecto a las quejas de comerciantes de Puerto Vallarta sobre el excesivo incremento por la recolección de basura, mismo que han pagado al municipio para refrendar sus licencias, consideró fue por el criterio que la nueva administración manejó los máximos cuando el pesaje cambia según las temporadas. Algunos empresarios externando este comentario, que había subido mucho el tema de la recolección de basura, y creo que va a ser mucho más del criterio que de la ley. ¿Y a qué me refiero con esto? La ley de ingresos es muy clara en torno a cómo se cobre la basura en los negocios, por tonelada, por bolsa negra, por capacidad, por kilo. Y había un promedio de pesaje o de volumen que maneja cada negocio, y como todo, pues hay mínimos y máximos. En el tema del criterio, si una tienda de abarrotes pagaba 1.200 pesos, pues lo normal, según la ley de ingresos, es que suba un 30%. Si tú y yo le ponemos 1.200 pesos con un 30%, pues estarías pagando algo simbólico a esos 1.200 pesos con el 30%. Pero si tú consideras los máximos, pues entonces se te van a ir a 3.500 pesos, más un 30% de la ley de ingresos, pues entonces vas a estar pagando tres veces más de lo que pagabas. Cabe recordar que en la ley de ingresos para la crisis fiscal 2022, aprobada el 31 de agosto del 2021, en su artículo 55 correspondiente al cobro por recolección y transporte de residuos sólidos del manejo especial y o contratados generados en actividades diferentes a las domésticas, marca que por tonelada deben pagar 795 pesos, por metro cúbico 264, por tambo de 200 litros 104 pesos y por bolsa de 90 por 120 centímetros 46 pesos. Creo que el ciudadano puede externar esa opinión, ¿por qué? Porque no todas las temporadas se carga la misma cantidad de basura, ni tampoco podemos contemplar el mes de enero o el mes de febrero para que me hagan un pesaje de la basura que yo produzco para hacer una media de todo el año, porque hay meses en los que la basura se produce menos que en otros meses. Entonces por eso sería importante, creo que el esfuerzo es de platicarlo y creo que hoy también tienen la posibilidad de externarlo, ¿no? Porque la ley de ingresos es clara en el proceso, creo que ha faltado información con los ciudadanos que conozcan cuáles son las medidas de cobro en el esquema de basura. Obviamente hay a quienes no les va a convenir porque cuando los pesan pues se van a dar cuenta que generan mucha más basura de las que ellos creen y pues la ley dice cuántas toneladas o cuánta, cuánto equivale una tonelada, cuánto equivalen las bolsas diarias para poder representar el gasto. El edil puntualizó que deberían tener conciencia de la situación en que trabajan, pues en el esquema del cobro de la basura hay parámetros reales para determinar en caso de que haya disposición de ir hacia atrás, adelante o una postura promedio del pesaje y explicarle al ciudadano el sistema. Con Javier Pérez en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.